Y hay un crash igual, con él está otro amigo, creo yo, ah, no sé, que no puede haber, pero por X cosa no sé, en verdad, sí, no puede haber. También me ayudé, nos salí, y tú mostramos el problema, porque hay más paredes que, también todos ellos, y sabemos, y no hay ninguna ambulancia, pero es un hijo que dice, pues, ¡ah! Si hubo un, alguien que estuviera a llevar, o algo, y gracias a Dios, sí, hubo un señor, que me amablemente, no sé si sea de la maquila, o sea, de otro lado, nos trajo aquí al seguro, y más rápido que pudimos llegar, gracias a Dios, fue muy rápido, creo que fue uno de los terceros, no sé, no sé exactamente. ¿Cómo no trabajaba en el área de la expresión? Sí, trabajaba un poco, un poco siempre. ¿Cuántos terminamos de ese edificio? En el tramo, los dos, en julio, 11 o 10 de julio, hasta la fecha. O sea, hay, ¿tienes tú que haya más compañeros de ustedes ahí sepultados por los derrumbes? Si no sé, espero, espero y no, quiero creer que no, pero tal vez sí. ¿Qué número de trabajadores estaban en ese turno y en esa área? Pues, la verdad, no es exacto, no les sé decir, pero sí eran varias personas. Yo creo va, creo que eran como unos 300, menos va, o más, no sé, la normalidad. ¿300? O menos, no estoy seguro. Es que sería 3,5. ¿Cómo era el área? ¿Había una seguridad ahí? ¿Cómo operaba ahí? Pues, sí, había seguridad, guardias, calidad y todo. Pero, la verdad, no sé cómo... ¿Y los controles de las calderas? ¿Ustedes alguna vez se dieron cuenta de alguna falla de los hermanos? Nada. ¿Horas antes se dijo que se había detectado un olor, ragazos? Si había un olor, ya me que yo no, y nada. ¿Cuál es la verdad? No sé si sea verdad, no sé si sea verdad.